Soy de Bolivia, aquí no se duerme, se trabaja todo el día, aquí los raperos se escuchan en las villas clandestinas. La primera rapera Aymara, Alwa de 26 años y nacida en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, incorpora instrumentos andinos tradicionales como la zampoña y el charango. Hoy me presento, soy la Alwa, una mujer orgullosa Aymara, orgullosa de ser boliviana. El rap parte de eso, de sentir esa rebeldía, de rebelarse contra algo que no está de acuerdo, pero tiene que ser algo lógico también, entonces en eso estoy, estoy en el proceso de ser rapera. Alwa, que significa amanecer en lengua Aymara, es la primera mujer indígena que surge en este género musical poco conocido en la sociedad Aymara. Mi sentir de las cosas, mi opinión, de la situación en la que estamos viviendo ahora, todos hemos sufrido injusticia y entonces, más que todo es para que la gente se identifique con mis letras. Pero en este caso, en mi primera producción, quería más que todo que sea unas palabras de aliento para los bolivianos, para no olvidarnos de nuestras raíces. Nacida en una familia tradicional y sin músicos en su entorno, menos aún raperos, actualmente estudia publicidad y marketing en la universidad, pero dice que su sueño desde pequeña era cantar. También lo rendimos mi gusto, somos tipos de guerreros, somos tipos de alegría.